Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace un buen rato que no los veía y pues quería hablar un poco con ustedes. El día de hoy les voy a presentar 5 películas que tienen que ver si, como yo, son amantes de la buena música. Quiero aclarar que este top es personal, es de las películas que más me han gustado, las que más me llamaron la atención. Así que sin más, vamos a empezar con el video del día de hoy. En el puesto número 5 tenemos a la película Rockstar, que salió en el 2001. Esta película fue dirigida por Stephen Heerick y producida por George Clooney, protagonizada por Mark Wahlberg y Jennifer Aniston. Todos queremos ver a Jennifer Aniston. La trama se centra en el fan de una banda que empieza a formar su propia banda tributo hacia esta banda y empieza a tomar caminos que lo llevan eventualmente a formar parte de la banda siendo el vocalista principal. Esta historia está basada en la historia de Tim Ripper Owens, que terminó siendo el vocalista de Judas Priest, sustituyendo a Rob Halford. Tiene un toque bastante ochentero que les va a traer nostalgia a los que les gusta el rock de esa época y está entretenida, les va a gustar si les gusta el rock y si les gusta ese tipo de música. En el puesto número 4 tenemos a la película que se llama Miles Ahead. Esta película está basada un poco en la biografía de Miles Davis, es un trompetista de jazz, que a mí me gusta mucho. Esta película está dirigida y actuada por Don Schittle, al cual ya pudimos ver en las películas de Iron Man como War Machine o como El Roadie de Tony Stark. Es una película un tanto intensa, con un poco de drama, suspenso, y yo sé que les va a encantar si les gusta el jazz. En el puesto número 3 tenemos a la película The Jersey Boys. Esta película nos narra el camino de cuatro jóvenes de New Jersey que están buscando su camino dentro del mundo musical, llegando a ser una de las bandas más icónicas de los 60's, The Four Seasons o Las Cuatro Estaciones. La verdad es que yo no estaba muy convencido de ver esta película, pero la verdad es que me dio curiosidad, era algo... ¿cómo explicarlo? Era algo nuevo para mí, no era un género con el que estuviera muy familiarizado, así que dije, vamos a ver esto. Me gustó y pues... está entretenida, está chida, está muy bien. No estoy calificando las películas porque simplemente una recomendación no es una crítica, es como yo les estoy platicando películas que vi y que igual a ustedes les podían interesar, así que allá ustedes saben si las ven, si no las ven, dependiendo de sus gustos y el tiempo libre que tengan, o si de plano no les gustan las películas. Pero volviendo un poco al tema, en el puesto número 2 tenemos a la película The Nowhere Boy, o como le pusieron aquí, Mi nombre es John Lennon. En esta posición voy a empatar dos películas porque las dos hablan de la vida de John Lennon, la otra es Un día en la vida de John Lennon. En las dos películas se habla prácticamente de lo mismo, pero una va más enfocada a la vida familiar de John Lennon y la otra un poco en su camino musical. En la de Nowhere Boy podemos ver a John Lennon siendo un adolescente que apenas está conociendo a su madre, por así decirlo, que se escapa de la casa de su tía para correr a verla y hasta se va de pinta de la escuela, no entra a clases. Un adolescente rebelde como cualquiera de su edad, por así decirlo. En esta película también podemos ver cómo conoció a Paul McCartney y a George Harrison, pero esta película termina justo cuando se va a Alemania a tocar. Ya empezaban a ser The Beatles, pero no mencionan el nombre del grupo, de hecho la tía Mimi se queda como tu grupo al que no sé cómo se llama. Mientras que en un día en la vida de John Lennon podemos ver más interacción con The Beatles, desde que son The Quarrymen con otros miembros muy aparte. En esta ocasión podemos ver cuando se van a Alemania, cuando cambian al baterista por Ringo Starr, incluso sus primeros pasos como The Beatles, cuando se hacen el ya clásico cortecito de honguito que acabo de olvidar como está. Y pues a mí me gustaron las dos mientras tuvieron. O sea, obviamente no van a ser 100% fiel a la historia de John Lennon. Es Hollywood, tienen que meterles al CEO para que tenga un sabor la película bastante dramático y sea más entretenida. Cabe mencionar que la de Now World Boy está basada en un libro que escribió una de las hermanas de John Lennon. Y bueno, en el puesto número 1 tenemos una de las películas que salieron el año pasado, o hace dos años, pero creo que el año pasado llegó aquí a México. Estoy hablando de Whiplash. Whiplash nos narra la historia de un estudiante de música del Instituto Sheffer que se está abriendo paso dentro del mundo musical en contra de las opiniones de su familia con un profesor histérico y al que también vemos lidiando con una situación romántica la cual no se detalla mucho, pero pues, qué pasado de lanza, ¿no? Aquí en México se llama Whiplash, música y obsesión, justamente por la obsesión que tiene el joven por mejorar sus habilidades en la batería, llegando incluso a sangrar y a salirle llagas por los ensayos. La película es bastante buena, la verdad es de las que más me han gustado y absolutamente está dentro de mis favoritas. Así que les recomiendo mucho que vayan a verla, ya sea la renten, la descarguen o la ven... No, espérate, Netflix ya no está. El chiste es que la pueden ver. Y bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si les gustó este video, pueden darle un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos para recomendarles estas películas si es que no las han visto. O pueden dejarme un comentario acá abajo en lo que podría mejorar o qué contenido les gustaría que subiera. Algunas peticiones de dibujos que les gustaría que subiera, ya que pues, como saben, este canal empezó siendo un canal de ilustraciones y tengo pensado seguir con eso. No se preocupen, voy a seguir subiendo ilustraciones, solo denme un poco de tiempo. Ya voy a salir de vacaciones, así que voy a tener tiempo para estar bocetando y dibujando todo el día. Les voy a dejar por aquí como me pueden encontrar en las redes sociales para que vayan y me sigan y estén al pendiente de lo que esté subiendo próximamente. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.